Me gusta mirar cómo se filtra el sol por las persianas, y ver las macetas llenas de plantas y flores. Ya puedes tener el invernadero ideal. Crea y decora tu invernadero en miniatura con muebles, plantas y hasta el último detalle. Primer fascículo, puerta, mesa y plantas por sólo $29.90.